El presidente de la república Hugo Chávez destacó que con esta ley se creará un fondo de ahorro para emprender planes de desarrollo social De ese ahorro de 500 vamos a poner 500 millones de dólares ¿verdad? para todo un año ¿no? Esa plata tiene que quedarse aquí y convertirse en proyectos de desarrollo para los barrios más necesitados las familias más pobres para incentivar la agricultura, para construir viviendas para la limpieza del lago. De igual manera resaltó que más de 60 empresas privadas que explotaban a los trabajadores petroleros desaparecieron y se fortalecerá la seguridad social de los obreros 60 empresas privadas que hoy desaparecen no nos hacen falta ¿para qué? ¿para qué? El pueblo y los trabajadores podemos y vamos a demostrar como ahora vamos a ser más eficientes en el manejo de nuestra industria y de todos los servicios conexos de todas las actividades por su parte el ministro del poder popular para la energía y petróleo Rafael Ramírez informó que más del 85% de las instalaciones están en manos de PDVSA asimismo garantizó la adhesión de los trabajadores a la plantilla de esta empresa petrolero el artículo 10 el artículo 10 de la ley promulgada ayer por la asamblea nacional establece y es importante que se escuche bien porque la propaganda del enemigo está tratando de confundir a nuestros obreros que todos todos los trabajadores más de 8 mil hombres y mujeres que han estado vinculados a las actividades contratados a destajo por estas contratistas pasan a formar parte de petróleo de Venezuela gracias a esta legislación se renacionalizan las actividades que en el pasado eran del estado y que durante la apertura petrolera fueron privatizadas el lago de Maracaibo trabajadores de las contratistas petroleras en el estado Zulia se concentraron en el muelle de Maracaibo este viernes para celebrar la aprobación y promulgación de la ley orgánica que reserva al estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos los trabajadores petroleros festejaron la decisión del ejecutivo nacional al tiempo que resaltaron que con esta ley la nación recupera los activos y funciones que anteriormente realizaba la industria petrolera y que fueron entregados a empresas privadas esto viene a representar un ahorro de costos en la producción de nuestro barril y podemos hacer un estimado de unos 600 700 millones de dólares al año que vienen a aportar valor a nuestra sociedad beneficios a los más necesitados manifestaron sentirse complacidos ya que PDVS asumirá sus empleos y serán beneficiados con la cobertura socioeconómica de la industria petrolera nacional que antes no percibían en las firmas tercerizadas ha sido el mejor regalo que nos ha dado el presidente de la república con devolvernos la felicidad nuestras labores nuestros conceptos laborales sabemos que ahora si vamos a ser libres ahora si vamos a ser trabajadores que se van a fortalecer en la industria socialmente habíamos sido unos trabajadores que estábamos apartados de esto pero hoy el comandante como lo dijo el compañero el comandante jefe nos dio un regalo en darnos nuestras verdaderas reivindicaciones y creo que esto es lo mejor que nosotros podemos recibir de este gobierno que se preocupa cada día por mejorar miembros de la comunidad maravina también manifestaron su apoyo a esta nueva ley aprobada por la asamblea nacional son contratistas del ramo petrolero como las embarcaciones las 300 embarcaciones como los muelles todo eso tiene que pasar a mano del venezolano del mismo gobierno administrado por la misma empresa petrolera y yo aplaudo esa ley esta gente van a ser mejorados en todos los aspectos inclusive vivienda como dice el gobierno el entorno familiar de esta gente va a beneficiarse con esta medida entre los bienes que pasarán nuevamente al estado se encuentran los muelles servicios de inyección en yacimientos remolcadores entre otros desde Maracaibo propuesta de Azulia Natalie Briceña La Noticia La Noticia la noticia la noticia de la noticia